Vamos a ver, la unidad informática es el bit y un bit es un cero o un uno ¿vale? yo solo te respondo una pregunta José Luis es guapo o no es guapo cero o uno cero que no es guapo, uno que es guapo los bits se agrupan en unidades de ocho bytes se le llama un byte son ocho bits ¿por qué o sino dieciséis o veintitrés o los que sean? porque con dos elevados a ocho con ocho vías hay dos elevados a ocho combinaciones que son doscientos cincuenta y seis combinaciones entonces yo puedo decir por ejemplo que esta combinación de ocho bits es la y así para cada letra y cada carácter hay una combinación de ocho bits entonces le llama el código ASCII American Standard Code for interchange of information código estandar americano para el intercambio de información ahora un byte es una letra ¿vale? los bytes se agrupan en kilobytes un kilobytes son mil veinticuatro bytes ¿por qué mil veinticuatro y no mil? ¿por qué? ¿por qué? no, tiene que haber alguna razón de eso la hay ¿cómo? no, no son sobrantes dos elevado a diez es mil veinticuatro mil veinticuatro es dos elevado a diez y siempre hay que trabajar con potencias de dos luego del kilobytes está el megabyte un megabyte megabites son mil veinticuatro kilobytes que podemos poner así kilobytes entonces serían mil veinticuatro por mil veinticuatro mil veinticuatro por mil veinticuatro ¿cuánto es? un millón cuarenta y ocho mil quinientos de treinta y seis bytes entonces yo lo veo así un byte es una letra un kilobyte es mil letras pon que es una página así muy exageradamente una página un megabyte son mil páginas pues podría ser un libro más o menos luego del mega ¿qué viene? un gigabyte un gigabyte son mil veinticuatro megabytes de toda la vida que si yo lo multiplico esto por mil veinticuatro me da ¡uh! mil millones de letras o sea un gigabyte serían mil libros una biblioteca mil millones más de mil millones y luego viene el tera terabyte terabyte que son mil veinticuatro gigabyte que sería esto por mil veinticuatro otra vez ¡uh! este ya ni cabe ¿no cabe? no son aproximadamente un billón de bytes un billón ¿qué? te engañan te venden discos por ahí que tienen un terabyte y en verdad son mil gigas que no son mil veinticuatro ¿vale? o te engañan y te dicen que son un millón de megabytes y no son un millón son un millón de megabytes pero un millón de megabytes más que un tera es menos que un tera siempre se pierden algunos megas por ahí esto serían mil bibliotecas de información entonces ahora los discos duros están por quinientos gigabytes ¿no? seiscientos setecientos ochocientos trescientos pero ya hay discos duros externos de un terabyte détele ahí tu candela vamos a ver ¿y qué te piden? el cuatro ¿cuántos bytes son cinco kilobytes? cinco kilobytes son cinco por mil veinticuatro ocho megabytes pues ocho megabytes serían cinco por mil veinticuatro por mil veinticuatro un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis ocho diez gigabyte diez gigabyte serían diez por un gigabyte son un millón setenta y tres mil digo mil setenta y tres millones setecientos cuarenta y un mil o seiscientos veinticuatro bytes o sea diez millón y pico y luego te dan la vuelta ¿cuántos kilobytes son cinco megabytes? un megabyte tiene mil veinticuatro kilobytes pues haría cinco por mil veinticuatro ocho gigabyte pues ocho gigabyte ojo cuidado que ahora te lo están pidiendo en K ¿vale? en K un gigabyte tiene este número de kilobytes porque tienes que multiplicar dos veces por mil veinticuatro por mil veinticuatro pasa a mega y por mil veinticuatro pasa aca o sea voy multiplicando por mil veinticuatro por cada unidad diez terabytes para pasarlo aca sería diez por mil veinticuatro lo pasa a giga mil veinticuatro lo pasa a mega y mil veinticuatro lo pasa aca porque en cada unidad son mil veinticuatro entonces yo voy multiplicando y dividiendo por mil veinticuatro que es dos elevado a diez porcentajes voy porcentajes pero antes voy a hacer un repasillo de por internet voy a repasar ¿qué? ¿tú también tienes que hacer fracciones? ¿qué? porcentajes tú que estás con las fracciones también ah no, no, no toma, toma tiri